En una clínica deportiva dirigida por el ex mundialista Clarence Acuña, participaron niños y jóvenes con síndrome de Down, perteneciente al Colegio Miguel Arcángel de Rancagua, actividad que fue organizada por el gobierno regional y que está en el calendario en torno a la Copa América. En la cita que se desarrolló a las canchas en New Clarence y que estuvo encabezada por la Intendenta Monín Contreras, el Cónsul de Colombia, Sergio Bueno, y el Senador Juan Pablo Letelier, los jóvenes participaron de competencias y juegos relacionados con el fútbol y fueron parte de consignas relacionadas con la cita continental. Clarence Acuña y sus dos profesores acompañantes, los exjugadores Nojins, Joel Molina e Italo Pinochet, animaron a los muchachos para que pasaran una mañana entretenida, haciendo deporte, hecho que fue muy bien recibido por los jóvenes y niños quienes llenaron de sonrisas el mencionado complejo deportivo. Siento en el corazón efectivamente que hemos tenido un acierto. Cuando la Presidenta Bachelet nos dice que la Copa América debe ser una fiesta para todos y todas, hemos querido incluir a todos aquellos más vulnerables, aquellos que no tienen la posibilidad certera de ir al estadio y disfrutar de los partidos de Chile o de los distintos partidos de la Copa América. Hoy, en esta actividad, con todo el agradecimiento y el reconocimiento a Clarence Acuña por habernos acompañado y a su equipo, hemos podido ver como una sonrisa franca, una alegría interna, profunda, de estos chicos con síndrome de Down que han disfrutado cada momento de atención que les hemos dado y han sentido y tienen clarísimo que Chile juega hoy, lo hemos visto en sus gritos de apoyo. Así que sí, definitivamente, la actividad de hoy ha sido la más emotiva de las que hemos realizado en esta festividad de la Copa América. Desde Colombia pensamos que es una excelente oportunidad para irnos integrando, conociendo cada vez más y pues este tipo de actividades que se han venido realizando nos permite eso, a nosotros mostrar nuestra colombianidad y también saber que este país nos acoge con cariño y que definitivamente el fútbol permite efectivamente estrechar esos lazos de amistad entre nuestros países. Entonces, desde Colombia estamos muy agradecidos por este tipo de actividades que en definitiva han buscado que la Copa América Chile 2015 la vivan todas las personas, todas las comunidades, que llegue a todos los sectores y en especial el acto que acompaño el día de hoy me parece un acto muy hermoso, muy humano. Eso es ponerle sentido humano, rostro humano al deporte, por lo cual de verdad que muchas gracias por esta invitación tan especial que va a quedar grabada en mi corazón y en nuestra memoria. Para la región de O'Higgins ha sido una oportunidad de la inclusión, es decir, incorporar a diferentes actores a esta fiesta y no solamente a los deportistas y no solamente a los que tienen los recursos para pagar una entrada al estadio. Ayer o anteayer con personas que están privadas de libertad, hoy con niños en esta cancha de Rancagua, niños que tienen habilidades especiales y que los incluimos. Mañana serán aquellos que ya están con varios abriles, los adultos mayores con fiestas, también los que son los productores de nuestra región. Esta es la región que cree que esta fiesta es para todos y es la única región que yo he visto que hace una inclusión efectiva de todo en esta fiesta de la Copa América. Contento, ¿no? Realmente estas son las actividades que a uno le gusta hacer. Es algo recíproco porque realmente siente mucho cariño por parte de los niños. Uno se da cuenta que, como tú le dijiste, son capacidades diferentes, pero son niños totalmente normales, con sentimiento, con actitudes y solamente uno tiene que tratar, a través del deporte, bajarle un poco la intensidad o la forma, pero creo que el deporte o el fútbol te da una herramienta significativa para poder trabajar con ellos. Ellos realmente tienen una muy buena aceptación, tienen una muy buena recepción y participación total. Y a través del deporte también uno va conociendo las diferentes características que tiene cada uno. Así que, bueno, nos encontramos bastante... Fue una mañana bastante lúdica, fue una mañana bastante bonita y yo creo que al final de todo esto los beneficiarios van a ser ellos. Me enriquecí, me llené de mucha energía de ellos. Creo que ellos son un valor importante acá. Nosotros, como profesores, tenemos métodos para trabajar con ellos y me sentí muy bien. Creo que yo les vi la cara de ellos de alegría que tenían en los juegos que nosotros les hicimos y estaban fascinados. Así que no querían que terminara. Ojalá que se sigan haciendo estas actividades porque ellos necesitan un espacio y necesitan entretenerse también. Así que, para nosotros, como profesores y como edfutbolistas, los sentimos enriquecidos y ojalá que sigamos haciendo estas actividades. Haber sido el colegio beneficiado, en que les haya dado el tiempo de jugar con ellos, de participar, genial. Para nosotros es sumamente importante la inclusión. Aparte de la inclusión laboral, es importante esta inclusión en que las autoridades consideran a los niños con capacidades diferentes y los integran en los eventos que ellos hacen. Para nosotros, eternamente agradecidos de lo que está haciendo la señora Intendenta y los Ceremi que corresponden. Así que sean contentos hoy día, ¿no? Muy contentos, muy felices y ojalá nos sigan haciendo participar porque somos eternos agradecidos por estos niños tan maravillosos y que cada día nos hacen felices y tanto que nos entregan. Sin lugar a dudas, esta fue la actividad más emotiva en torno a la Copa América porque ver la sonrisa de un niño o joven no tiene precio. Sobre todo, la de estos muchachos que se animaron para vivir un momento único en la cita continental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!